Sabré caminar mejor Si no pierdo el equilibrio Al chocar con tu recuerdo Clavándose como un vidrio En medio de mis pulmones Donde late a duras penas Mi reina de corazones Tu cal y también tu arena Tu cal y también tu arena Quizás habrá que empezar A enfrentarse a ese temor De no buscar más todo Ser valiente y escapar Ser valiente y escapar Podré respirar mejor Si me aparto de tu boca No hace caso al corazón El que siempre se equivoca Yo no te hago luz de gas Solo digo lo que siento Cuando veo que te vas Mientras muero en el intento Mientras muero en el intento Quizás habrá que empezar A enfrentarse a ese temor A enfrentarse a ese temor De no buscar más todo Solo Ser valiente y escapar 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 Ser valiente y escapar